Hola SpeakCuber, en este vídeo voy a hacer una revisión de los llaveros estos llaveros sirven para poder llevarlos a cualquier lugar y poder divertirte un rato en el viaje o donde uno quiera tenemos llaveros de todo tipo así que nos vemos en este vídeo Bueno SpeakCuber, acá tenemos los llaveros ya son gran cantidad de llaveros, acá tenemos son 7 llaveros que tenemos en total, estos acá son de la misma marca estos acá son de la misma marca y estos 2 llaveros son de la marca Yuxin en realidad hay otros llaveros de Mofangui Aoshi me parece son un poco de mejor calidad a comparación de este modelo pero este Cuber acá hace lo mismo básicamente lo mismo solo que el de Mofangui Aoshi gira un poquito mejor bueno vamos a ver que tan bien giran cada uno de estos productos así que vamos a ir primero por los de acá voy a comenzar con esta pelota, no sé, tiene 4 colores al parecer no sé seguro si gira así, si gira así, algo curioso ya porque para hacer un llavero y tener bastantes cortes parece ser un poco complicado porque cuando uno lo gira puede luego combinar los colores de esta manera el giro no es que sea espectacular pero funciona entonces para hacer un llavero y estar ahí en un viaje o algo así y sacarlo de tu bolsillo hacer un par de giros, intentar armarlo ya ve cómo se puede desarmar, es algo complicado también porque ya acá las capas externas, es decir estas de acá pueden girar también, entonces cuando uno devuelve este movimiento ya solamente el centro es el que se mueve esa es la manera en cómo se puede desarmar esta pelota y le pueden añadir esa dificultad mientras la pelota tenga más colores, más difícil es hay pelotas que solamente tienen dos colores otras que tienen tres, pero esta tiene cuatro así que me parece que es la más difícil si, ya tienen una opción, este llavero lo pueden quitar en cualquier momento es un gancho que tiene ahí y lo pueden sacar, de todas maneras si no les gusta lo pueden sacar, si les incomoda lo pueden sacar y si no hay problema lo dejan ahí bueno pasamos al siguiente y tenemos un 3x3 Centrosphere este es un 3x3 dentro de un 2x2, algo curioso la verdad pero funciona exactamente igual que un 3x3, su giro tampoco es que sea tan espectacular pero funciona y sirve para cuando uno está de viaje o sea en el carro en grandes tramos de igual manera se puede quitar el llaverito de acá y no hay ningún problema uno lo puede quitar por comodidad como ya les comenté, gira exactamente igual que un 3x3 si que no hay mucho más que decir, el giro es el equivalente a un llavero gira bien para ser un llavero ese stickerless es lo más importante porque al ser un cubo tan pequeño y que tenga stickers y que se le salga uno debe ser un dolor de cabeza bueno sigamos por la pirámide el piramide, ponzo piramides igualmente stickerless, este si gira espectacular para ser un llavero piramide al contrario un llavero piramide es un poco complicado pero este lo hace perfectamente no corta esquinas pero es muy... tiene un buen giro pero si que el llavero incomoda un poco en esta ocasión así que yo les recomendaría de que si están en el carro y quieren practicar un poco un algoritmo digamos le quiten el llavero y comiencen a hacerlo de todas maneras no es una piramide para velocidad pero gira decente ok, es stickerless, el esquema de colores celeste parece un celeste me parece que es un half bright, no, full bright me parece ok, pasemos al 2x2 el 2x2 también tiene su llavero pero en esta ocasión le hemos quitado el llavero pero igualmente tiene el mismo llavero que todos los de ese modelo así que por eso es que no tiene su llavero pero bueno, vamos a enfocarnos más en el giro a ver, si tiene un giro decente el corte de esquinas no es tan espectacular pero si lo dejan ahí un rato, sufre un poco bueno, vamos a ponerlo ella, ahí si lo hacen como ya les dije estos cubos no son para velocidad no van a competir en algún lado con esos cubos así que suficiente como para poder estar en algún lugar público y cuando estén aburridos ustedes sacan el cubo de su preferencia otra ventaja es que generalmente cuando uno está en el carro y tiene un cubo grande se le puede salir la pieza y encontrar o buscar una pieza que se te ha salido en el carro es un poco incómodo y demasiado molestoso entonces es recomendable estos cubos acá porque además de que no valen mucho no se sale para nada la pieza ustedes ven como el cubo no tiene corte de esquinas justamente porque está ajustado este cubo tiene tornillos también así que ustedes lo pueden desajustar como ustedes deseen bien, el 2x2 buen llavero y llegamos al 3x3 el 3x3 también tiene el mismo llavero le pueden quitar, acá también es recomendable que le quiten porque si bien es cierto la mayoría de personas intentan hacer velocidad con este cubo también porque es el más conocido del 3x3 y como ustedes pueden ver si se puede girar rápido no tendrán un buen corte de esquinas como un cubo grande pero espectacular y ahí en algunos movimientos como en este de acá en el F ahí ve como mi dedo choca con el llavero así que recomendable quitarle el llavero definitivamente bueno vamos a pasar de marca ahora estamos con Yuxin estos cubos estos llaveros giran mejor ambos son 2x2 el panda y el tigre son 2x2 así que vamos a ver que tan bien giran yo tengo el el yo tengo la idea de que los Yuxin son demasiado buenos su giro es espectacular el llavero por defecto viene afuera así que si ustedes desean le ponen y vamos a ver el cubo el giro si gira, gira muy bien en realidad me parece que gira porque este tiene su su versión grande este es su su papá digamos entonces este agarra y su giro de este de acá es muy parecido al de acá al de llavero en realidad entonces eso no se ve en los otros llaveros cuando les decía que el tamaño normal no gira igual a un llavero pero acá el tamaño normal gira igual a un llavero a su llavero entonces este esta marca es muy muy buena hace llaveros espectaculares y de buen giro y de buena calidad es lo mejor de todo es un 2x2 ya pueden ver que armar el cubo o cualquier cubo por formas el mirror relaxis es un dolor de cabeza entonces este cubo de acá 2x2 es un dolor de cabeza también porque miren como la cabeza queda aquí la pata queda aquí uno tiene que ingeniárselas y estar pensando un rato para que pueda quedar así verdad igual de buena manera para el panda el panda solamente vamos a bueno vamos a ver también como gira el panda el panda el llavero del panda también viene por defecto viene afuera ok el llavero está ahí adentro y lo pueden ver lo saco ahí está el llavero entonces vamos a ver que tal gira este ahí viene bien justo si gira espectacular gira muy parecido a la versión grande también tiene su versión grande espectacular gira yo definitivamente lo llevaría para algún lado donde sé que voy a estar bastante tiempo ahí sin hacer nada tal vez para despejar la mente yo lo llevaría este de acá este o este de acá son muy curiosos los dos ambos son dos por dos así que tienen para elegir de todas maneras los llaveros que ya les he mostrado estos acá también son muy buenos y tienen una temática distinta porque estos no son tres por tres estos no son dos por dos es una pelota un tres por tres pirámide otro tres por tres esto entonces estos acá tienen otro enfoque entonces estos son para más niños tal vez este y bueno eso ha sido todo por el video de hoy y bueno espero que te haya gustado esta revisión si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video